Uno que va a ser de mí, jamás voy a ser feliz Yo solo quiero dormir, pero hay mucho ruido aquí Me aburro de hablar, me aburro de pensar Me aburro de estar complejamente fuera del lugar No vengo a planar, tú me aburras todavía más Y si no, no, no está bien, no, no, no está bien No tengo nada que hacer, solo mirarme a los pies Y habla contra la pared, dime algo de una vez Me aburro de dormir, me aburro de discutir Me aburro de estar todo el día encerrado aquí No me aburro de salir, me aburro mucho más Y si no, no, no está bien, no está mal ¿Dónde estabas tú ayer, cuando te dimé a las diez? Quería estar junto a ti, y te fuiste solo sin ir Me aburro de hablar, me aburro de pensar Me aburro de estar completamente fuera del lugar No empiezas a temer, tú me aburro está todavía más Y si no, no, no está bien, no está mal Me aburro de cantar, me aburro de nadar Me aburro hasta el latido de mi corazón No tengo salvación, me aburro de la televisión Y si no, no, no está bien, no, no, no está bien